Un alarmante incremento de los casos de Coqueluche en Santa Cruz da cuenta que la enfermedad se encuentra fuera de control según un reporte del Servicio Departamental de Salud. La situación más preocupante es la de un bebé de 10 meses que se encuentra en terapia intensiva. El brote ha tenido uno de sus principales lugares de protagonismo en el municipio de Pailón, donde se han presentado tres casos positivos de una misma familia, tres hermanos, y de los cuales un bebé lamentablemente perdió la vida. En la situación de los internados, tenemos tres internados por la enfermedad de la Coqueluche y un bebé internado en terapia intensiva intubado por esta enfermedad en uno de los hospitales de la ciudad. Actualmente se cuenta con 40 casos activos distribuidos en diferentes municipios, incluyendo Santa Cruz de la Sierra, Guarnes, La Guardia, Pailón, San Ignacio, Roboré, Montero y Cotoca. 183 casos de Coqueluche en el año.